Con 2023 arrancan precandidaturas, aspiraciones y suspiros. Lejos de ser un año de tregua electoral, al no existir elecciones programadas, el arranque de 2023 es visto de manera simbólica y hasta desesperada como el banderazo para algunos que buscan cargos de elección popular que se pondrán en juego en 2024, especialmente la presidencia municipal de la capital. Y es que mientras algunos bajaron a guardia con motivo de las fiestas navideñas, en el transcurso de la semana pasada, un senador de la república comenzó a conformar su red de trabajo rumbo a esos comicios, por supuesto ofreciendo ya desde hoy cargos públicos en su hipotética administración. Curiosamente, la mayor parte de sus adeptos trabajaron para evitar la llegada de Tere Jiménez a la gubernatura y curiosamente hoy tienen chamba en la administración estatal a la que no dudarán en traicionar de nuevo. Lo más delicado del caso es que ese grupo pretende utilizar como bandera principal el delicadísimo tema del agua, tratando de forzar la idea de que la mejor opción es la remunicipalización del servicio, aunque ello signifique dejar sin evitar líquido a los ciudadanos, pues todos los diagnósticos realizados sobre el particular hablan de una absoluta falta de viabilidad financiera y operativa para ello. Y de no detenerse a tiempo esta caprichosa actitud en una especie de déjà vu a 1993, el tema del agua será la tumba política de ese senador, de su equipo político y hasta podría arrastrar a su partido.